¡Sanau! ¡Hoy os tenemos una gran sorpresa! ¡Hoy tenemos la LOL! ¡Chimerichan! ¡Hola! ¡Es la LOL! ¡Pero para que la LOL! ¡Chimerichan! ¡Estamos las otras las tiras de Chimerichan! ¡Chimerichan! ¡Wow! ¡Hola! ¡Es una enserna! ¡Chuli! ¡Helizia! ¡Helizia! ¡Por las noches no tengas miedo, eh! ¡Ya tienes las lámparas! ¡El de LOL! ¡El de LOL! ¡Chimerichan! ¡Pero bueno yo voy por aquí! ¡Wow! ¡Hala! ¡Un paquete! ¡Mirad! ¡Voy a abrirlo! ¡A ver! ¡Es una llave! ¡Es una llave! ¡Mirad qué chuli! ¡Es una niña! ¡La colgaré en mi mochila! ¡Hola! ¡Cuántos cuantos tienen! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Voy a abrirlo! ¡A ver si no está mal! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Eres tú! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Mirad, chicos! ¡Es un pañuelo de Shimmery Shams! ¡Me lo voy a poner! ¡Chicas! ¡Me va a encantar seguro! ¡A ver! ¡Wow! ¡Shimmery Shams! ¡Qué guapa! ¡A ver, Claudia! ¡A ver qué guapa es! ¡Hola! ¡Es un pijama! ¡Me enseña! ¡Es una camiseta! ¡Es verdad! ¡Es una camiseta! 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 ¡Mirad qué chulo! ¡Mirad qué guapa! ¡Shimmery Shams! Para la noche y para cuando te acabes de ducharte pondrás esto, ¿eh? ¡Sí, claro que sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es una camiseta! ¡Ale, ole, ole! ¡Wow! ¡Mirad qué guapa! ¡Fijaros que tienen los mismos colores! ¡Venga, a lo mejor! ¡Venga, me toca! ¡Es que no sé camiseta! ¡Por qué intentas cosas! ¡Fijate tú! ¡Wow! ¡Mirad! ¿Qué guapa tienes? ¿Qué guapa tienes? Pues también, para ir al coleta mientras puedes poner, eh, mirad, la bola mágica de la Shimmery Shams me ha regalado estos calcetines tan chulos. ¿Qué son? A ver. ¡Oh, qué guapa! ¡Ay, soy yo! ¡Para pintar! ¡Para pintar! ¡Mirad! Aquí ya podemos pintar y aquí. ¡Y mirad cómo acabará! ¡Clin! ¡Una toalla! ¡Várala, várala! ¡Várala, chale! A ver, podrías tomar el sol súper bien, eh. Sí, ahora, después, mira. ¡Olé! ¡Qué chula! ¿Vamos, Claudia? ¡Sí, sí! ¡Eres tú! ¡Hala, puedes coger caramelos, eh! Sí. A ver, por favor. A ver, busco el ajo. ¡Venga, coge ya! ¡Una! ¡Es una fusila! ¡Vaya, voy a abrirla! ¿Tienes la tuyo? Sí, yo. ¿Tienes la tuyo? ¿Tienes la tuyo? Sí, yo. Sí, yo. ¡Me la volví a poner! ¡Mirad qué guapa muy chicas! ¡Mirad! ¡Y para ahí! ¿Listo? ¡Oh! ¡Para así la tenemos para las dos! ¡Qué chuli! ¡Mamá, es chuli! Yo la voy a abrir porque tiene unas ganas. Y yo, porque es súper chuli. ¡Mirad qué chuli, chicos! ¡Mirad! 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 ¡Mirad el pantalón de este, Sirena! ¡Mira! ¡Mira qué guapa está! ¡Guau! ¡Esta eres súper guapa para irme a dormir! ¡Una camisita! ¡Qué chula, por favor! ¡A ver! ¡Esto! ¡Oh, chupita! ¡Ay, no sé la camisita! ¡Mira, una camisita! ¡Oh, qué chula para ir al calentón! ¡Qué chula para ir al calentón! ¡Qué chula para ir al calentón! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡A ver, no le traje! ¡Una cosa sola! ¡Oh, guau! ¡Basos! ¡Eso es Shimmer and Shine! ¡Mirad aquí he estado yo! ¡Y aquí está la Claudia! ¿Eso es la gasa? ¡No, no! ¡No está! ¡Oh, no! ¡Un collar! ¡Lo mismo, pero un collar, eh, Claudia! ¡Me lo voy a pegar porque aquí está! ¡No importa! ¡Qué chula, qué guapa! Con ya dos collares, sí, yo con dos pulseras Pues, Claudia, que las perlas son del color de Shimmer and Shine, eh! A mí me ha encantado porque es rosa, Claudia, y hasta ahora va bien ¡A ver, me toca! A ver, es mi libre, claro ¡Eh, espérate! ¡Ah! ¡Mira, es un boli de la Shimmer and Shine! ¡Chicos, cuántos colores que tiene! ¿Y os fijáis arriba el patetito? ¡Me ha encantado! ¡Es como una goma! ¡Es una goma, sí! ¡Es una goma, sí! ¡Es una goma, es una goma! ¡Tete, quito, tete, quito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le ha pegado! ¡Se le ha pegado! ¡Guau, mirad! Ha estado muy bien, eh, pero... ¡Es que...! ¡Tarán, tán, tán, tán! ¡Tarán, tán, tán! ¡Hola, son clips! ¡Puedo ponerlos en el pelo! ¡Qué guays, ¿no? El color de la Shimmer and Shine! ¿La puerta? ¡Hola, qué guapan! ¿Señen los secretores? ¿Señen los secretores? Mira, me lo voy a poner otro de... ¡Ay, yo! ¡De yo! ¡Señor! ¡Esta es guapísima, Claudia! ¿Eh? ¿Esto? Yo sé lo que es porque tiene como un taco ¡Hola amigos! ¡Soy yo! ¡Mirad! ¡Estamos las dos! ¡Hola amigos! ¡Me le he pasado un súper bien comiendo carranidos! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué limonada! ¡Me encanta el limón! ¡A ver qué le toca! ¡Es una selma! ¿Selma? ¿Cómo has dicho? ¡No! ¿Cómo se llama? ¡Es súper bien! ¡Es increíble! ¡Tran! 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 ¡Yo ya se lo puedo poner así! ¡Qué bien! ¡Pino una nota! ¡Era broma, sí! ¡Como ver una nota! ¡Tran! Bueno chicos, dejadme en los comentarios si queréis más vídeos de LOL diferentes cosas que os gusten, dibujos ¡Pero me he gustado este vídeo! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! àhead